Más de 800 toneladas de ayuda humanitaria han sido entregadas en Venezuela por parte del gobierno interino de Juan Guaidó en los últimos 100 días. Este martes, la coalición de ayuda y libertad Venezuela presentó un balance sobre la entrega de los donativos que han ingresado a ese país suramericano con la ayuda de funcionarios chavistas y efectivos militares. 814 toneladas de alimentos y medicinas han sido ingresadas y distribuidas de manera clandestina en Venezuela. La coalición de ayuda y libertad ha diseñado una cadena de distribución con el respaldo de organizaciones privadas, voluntarios y hasta funcionarios públicos del régimen de Maduro que incluyen a militares. A esos héroes anónimos que ponen en riesgo su trabajo y sus vidas por salvarla de otros. Me refiero a funcionarios que reconocen al presidente Juan Guaidó, que reconocen la crisis, hacen algo al respecto por ayudar, pero que se mantienen allí porque estratégicamente dentro de alguna institución del gobierno, dentro de alguna institución del régimen pueden ser más útiles. Me refiero a funcionarios que trabajan en las Fuerzas Armadas, que hacen posible que hayan entrado estas 800 toneladas y las que están por venir. Me refiero a funcionarios que trabajan en las aduanas, me refiero a funcionarios que trabajan en puntos de frontera, me refiero a funcionarios que trabajan en hospitales públicos. Toledo asegura que la ayuda humanitaria que estaba almacenada en los centros de acopio internacionales, ubicado en cuatro países, ha sido ingresada paulatinamente a Venezuela. Las conversaciones son constantes tanto con presidentes de países vecinos como con miembros de organizaciones mundiales para sensibilizar sobre la situación en el país. Estamos trabajando en Panamá, yo creo que en Panamá van a venir buenas noticias pronto, porque tenemos un hub humanitario espectacular, que está allí nuevo, que en esa especie de hub humanitario solamente hay siete en el mundo y uno lo tiene en Panamá, que lo tiene todo, montacargas, camionetas, equipos al servicio del gobierno interino de Venezuela. Sostuvo que la reciente medida tomada por Estados Unidos de prohibir viajes directos desde y hacia Venezuela es otro obstáculo que como coalición deben sortear para ingresar la ayuda. Que estamos utilizando distintos caminos, que no es fácil, es una ayuda que está llegando por aire, por mar y por tierra, pero de una vía no convencional. Nosotros estamos de alguna forma contrabandeando ayuda humanitaria. Hemos tenido que aprender a utilizar prácticamente las mismas vías de los contrabandistas para poder meter ayuda y salvar vidas. La cifra de los beneficiados por estos donativos será revelada en los próximos días por la Comisión de la Asamblea Nacional que participa en la distribución de la ayuda humanitaria. Desde Miami, Doris en Alvarado. En Nicaragua, miembros de la oposición que fueron recientemente excarcelados aseguran que todavía se sienten reos del gobierno de Daniel Ortega porque solo les cambiaron la medida privativa de libertad por prisión domiciliaria. Recibidos con llanto y emoción. ¡Viva Nicaragua! Un centenar de personas encarceladas por participar en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega fueron enviadas la noche del lunes a resto domiciliario. El gobierno tomó la decisión unilateralmente, tras la polémica generada por la muerte a tiros de un opositor en una prisión la semana pasada. Los excarcelados fueron trasladados por funcionarios a sus casas y recibidos así por sus familiares. Solo le digo al gobierno, no es una amenaza, pero este régimen va a acabar. Han irrespetado nuestros derechos, nuestros derechos humanos. Nosotros vivimos diarios sufriendo, no solo por el encierro, sino no saber de nuestras familias. No está libre, está con casas por cárcel, está con una medida cautelar. Exijo la libertad de mi hija, mi hija inocente, como son inocentes todos los presos políticos, con juicios totalmente, totalmente nulos, de nulidad absoluta. Las protestas contra el gobierno de Ortega estallaron en abril de 2018 y desataron una crisis política que ha dejado 325 muertos, centenares de detenidos y 62.000 exiliados según organismos de derechos humanos. Chester Navarrete es un paramédico que curó a varios heridos durante las manifestaciones en la ciudad de Masaya, al sur del país. Se me pararon encima, me dijeron que si quería medir fuerza aún, y yo solo me quedé callado y me comenzaron a rociar con gas pimienta la cara y mis genitales. Más de cuatro veces, sí, señor. Las excarcelaciones ocurren en medio de tensiones, tras la muerte a disparos del opositor Edi Montes, cuando estaba detenido en la cárcel La Modelo, en un incidente aún no esclarecido. La muerte de Montes provocó conmoción en el país y fue condenada por Estados Unidos y organismos de derechos humanos que han reclamado una investigación sobre lo que ocurrió dentro de la prisión. Al banquillo de los acusados, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien enfrenta el primer juicio oral por presunta corrupción en la ejecución de obras públicas bajo su mandato. Carlos Iván Suárez nos cuenta desde Buenos Aires, Argentina, que el fraude superaría los mil millones de dólares. Unas 52 obras públicas le habría adjudicado el matrimonio Kirchner Fernández durante sus respectivos mandatos desde el año 2003, al empresario argentino Lázaro Báez, que se encuentra preso desde el 2016. A Cristina Fernández le acusan de liderar la asociación ilícita y de cometer fraudes al Estado por unos 46 mil millones de pesos, es decir, más de mil millones de dólares. La integración de esta organización criminal tuvo como jefes a los ex primeros mandatarios Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández. Según los fiscales del caso, la mayor parte de las obras investigadas quedaron inconclusas y las finalizadas se concluyeron por mucho más dinero y en un plazo superior al estipulado. Y se aumentaron los recursos destinados al ADNB, organismo bajo su órbita, para los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 y 2014. En las afueras del tribunal, los seguidores de la senadora argentina cantaban y manifestaban su apoyo. ¡Vamos a volver! No dan febre que sea un acto de justicia, sino un pase de factura político. Es una parodia porque todavía no hay nada fundado y sin embargo ya la sientan en el banquillo de los acusados. Pienso que la única dirigente que hizo la cosa viene de la Argentina. Primero que no se puede defender de las pruebas porque no las aportan y tampoco le dejan aportar pruebas para defenderse. También apoyan al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Apoyo a Cristina y apoyo a Maduro en Venezuela, con toda mi alma. La mayoría de lo que se dice de Venezuela es mentira. Lo veo también un presidente popular, igual que Cristina, que lucha por su pueblo día a día. El expediente tiene 59 cuerpos de 200 páginas y 150 cajas con documentación. En el juicio se espera que declaren al menos 160 testigos. Pero este es solo el primer juicio al que se enfrenta Fernández de Kirchner, quien está procesada en otras 11 causas judiciales más. Este juicio pudiera tardar hasta más de un año, tiempo en el que Cristina Fernández pudiera ser electa como vicepresidenta de la República o continuar como senadora de Argentina. Desde Buenos Aires, Carlos Iván Suárez. Hacemos una pausa en esta emisión de TV Noticias, pero ya regresamos. Por favor, manténgase en sintonía.